¿Qué les iba a decir que la pérdida de un gran amigo les iba a dar la mayor alegría de sus vidas? Tercer premio del COAS 2017. ¡Ay, qué me encanta! ¡Ay, qué bonito! Y así ha sido. Su deseo es darle el último adiós a Manuel, como a él le hubiera gustado. Pero mira por dónde que Cádiz y toda España lo ha hecho inmortal. Han paseado a Manuel desde San José de la Rinconada, pasando por Sevilla, Madrid, Santoña, Huelva, Chipiona, y tantos y tantos rincones de toda España que no querían quedarse sin dar el último adiós a Manuel. Y hoy los tenemos aquí, en Alcázar de San Juan. Corazón de la Mancha, cuna de un carnaval atípico, pero no por eso menos importante. Vamos a darle el último adiós a Manuel. ¡Ay, cómo él se merece! ¡Ay, por favor, no te vayas todavía! ¡Ay, cómo él se merece! ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias! 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 Callarse ya, ¿no? Estamos destrozados. Porque a nosotros no nos gusta madrugar en tres semanas. Imagínate hoy que hemos tenido. Manuel era un mierda. Manuel era de estas personas que se salen de la ducha pa' mea. ¡Gracias! ¡Gracias! Os agradecemos a todo el mundo que vengáis a despedirlo, porque aunque fueran mierda, Manuel era mi amigo. ¡Gracias! 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 Yo decí! ¡Gracias! Una persona tan especial. Una persona tan honesta, amigo de sus amigos y de sus abrigos, incluso atractivo. Pero bueno, no voy a hablar más de mí. Callarse. Entonces, Manuel se ganó esto que le estamos brindando simplemente porque se acordó de ponerlo en el testamento. Dijo, llevarme por ahí y pasearme los cojones cuando me muera. Y así es. Manuel era de estas personas que en las barras libres de las bodas te decía, esta la invito yo. ¿Estás ahí? ¿Queroso? Perdón. Nada, solo después del esfuerzo que estamos haciendo, solo quiero pedir un fuerte aplauso para mi chirigota. No te vayas todavía. Gracias. ¡Gracias! 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 Se fue Puigdemó! ¡No, hombre! Dejarse historia, ¿eh? Se fue Manuel Era mi amigo y le encantaba el carnaval Su testamento enterrarse en febrero Y así será, ay, Manuel Su voluntad Decía Manuel Este año no voy a poderme hacer disfraz Porque en febrero llovió hasta mutieso Y piezo está la verdad Y piezo está Y se falló El que siempre había soñado con cantar En medio delante de una chirigota ¡Qué cabrón! Al final lo consiguió Llegamos al sanatorio y entramos pa' dentro Y nos dice la familia Ustedes quiénes son Nosotros quiénes somos Los amigos del muerto Que nos los vamos a llevar pa' cantar Va a ser un año, namá Mami, con esta calor Ya no se puede ni congelar Vamos a tener lo que dice K Porque huele Y su negocio perdió la crisis Ya pasaba No se puede ni congelar Me olvidar Tampoco Era muy difícil No se puede ni congelar Si tú te vas Ah, o no Pobre Manuel ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Manuel, que no eres chanquete No te vayas todavía Manuel, no te vayas todavía No te vayas todavía No te vayas todavía Por favor ¡Qué cabrón! ¡Ay! ¡Ay! Yo me acuerdo un día Me acuerdo un día Me acuerdo un día que le dije a Manuel Porque nosotros éramos Amigos suyos Era un hijo de puta Pero Nos caía bien tampoco Pero bueno Un día nosotros Haciendo un ejercicio de amistad Le dijimos Manuel Hemos visto a tu mujer con otro Dice que va Es el mismo pero se ha pelado Aplaudí, venga Aplausos Me vaya a permitir por favor que le vaya a leer una palabrita que me he preparado en el autobús A ver Que yo me voy a perder Que yo me voy a perder Que yo me voy a perder Aplausos Aplausos Cuatro mil euros En la caja hemos gastado Con su interior acolchado No vayamos No vayamos No vayamos desde el cuello Aplausos Creo que yo me voy a perder Creo que voy a fumar Muchete Me voy a tomar un cafelito A casa con mi mujer Me presto 500 euros Y no se lo había devuelto Me siento tan malamente Que menos mal que se ha muerto Por eso aquí estoy cumpliendo Con su última voluntad Con su última voluntad Un mes con mis cirigotas Que venida de carnaval Aplausos ¡Aplausos! ¿O que ahora estás quieto ya? Bueno. Abrígate un poquito. ¿Están de son gilipollas o qué? ¿Puedes estar de quieto, Torben? ¿Cómo aplauden los sátiros? Me gustan las cosas con pelo, ¿eh? Bueno, en serio, ya no quiero tampoco tomarme estos cachondeos. Manuel, antes de morirse, estaba ya agonizando. Ahí estaba. No, no, no. Cuando yo lo diga, ¿eh? Bueno, a veces también te dejan de hacer gilipollas. Y os cuento la historia de Manuel porque es curiosa, ¿verdad? Y yo, déjame, tío, por favor. Vuestra puta madre. Manuel, ya cuando estaba a punto de hincar la cometa, estaba agonizando. Llamó a su mujer un día y le dijo, ven pa' acá, Gertrudis, ¿no era? Luisa. Dice, ven pa' acá, Luisa. Con la cara que tienes. Te quiero contar un secreto antes de irme a la tumba. Arme el favor y vete pa' un cuadro que hay al lado de la tele, que hay dos siervos ahí con un cazador, muerto. Vete pa' el cuadro que hay como de pana. Y te va pa'l lado y dime qué ves. Toda casa ahí... Luisa. Se va Luisa pa' el cuadro y dice, y yo, Manuel, aquí hay una pestañita. Claro, Luisa no la voy a quitar por jugar cuadro en su vida. Nada, no es asqueroso, pero bueno. Aquí hay una pestañita. Y dice, Manuel, pues vale. Y hace Luisa ahí. Y del tirón hace el cuadro. Y se abre. Y se abre el cuadro y le dice, Luisa, ¿qué hay ahí? Y dice, una caja fuerte, Manuel. Efectivamente. Te voy a decir la contraseña. La contraseña es... 17. 17. 23. 23. 69. 69. 6, 9. 6, 9. 6, 9. Bien. ¡Aplausos! Dejarme, por favor, tío. Total que mete la contraseña con un número de más. y hace la caja fuerte del tirón. Y... Y hace la caja fuerte otra vez. Total, que se abre. Y dice, ¿qué ves, Luisa? ¿Qué ves ahí entro? Y dice, pues Manuel, aquí hay un sobre que pone que hay 32.000 euros. Y hay cuatro huevos. Luisa se queda en Morecías y Manuel se da cuenta y le dice Luisa, te he visto. Te ha extrañado lo de los huevos, ¿verdad? Pues te lo voy a confesar. Ahí hay un huevo por cada vez que te he engañado con otra. ¿Qué? Luisa se queda Luisa en Morecías pero bueno, llevamos 30 años casados, cuatro, no le voy a definar. Voy a chuparla ya y me deje pa. y le viene la duda y dice, pero bueno, Manuel, ¿y los 32.000 euros del sobre? ¿Eso por qué? Y dice, pues nada, que cuando iba juntado docenas lo iba vendiendo. Gracias, de verdad. Sos de un público excepcional. Gracias. Esperarse, ¿vale? ¿Qué? No. No te rías, ¿vale? Que he notado una presencia, esperarse. Manuel, si estás aquí, manifiéstate. Yo he notado algo, ¿eh? Yo, yo. Yo no sé qué es lo que ha pasado, se ve que el tipo ha gustado, porque a nadie le da pena. Aunque Manuel la haya anrichado, toda la gente me ha parado, para darme la hermana buena. El que hace las entrevistas en el Onda Cádiz, muere con Manuel. Cuando venimos, cuando venimos, coge el micrófono y siempre va, le han puesto Pepito el K, pero que lo viene a ver. Está la gente, y no podemos ir por la calle, y con el muerto ya queda gloria, como nos traja. Se compadece, y a cambio de dos canciones, nos invitan a raciones, a él le ponen la tapa. Yo me acuerdo que siempre decía Manuel, yo pa' mi ceremonia no quiero nada. Una cosa íntima y familiar, con mis cuatro amigos, los cuatro viejos, el canal Zoom, algo discredito. Vos te conocen ya más gente, carnero del Guasa Manuel. Tela, Manuel ha triunfado Tela, y va a estar firmando esquela, mañana en el Codingle. Y un grupo de carajotes, con un muerto a las espadas, no puede más que rendirse, a la magia de sus tablas, por eso si no volviera, si al caos me fuera ya, que sepan que no está muerto, porque nadie lo hizo inmortal. Entró una ola de frío, y en de esa no la metío, el precio del alumno subió un poquillo, y el contador en mi casa, que sube que ya se pasa, yo estoy ya por ponerle un mayo amarillo, por eso a las siete, que sube el precio, yo pongo vela, además a las siete, que es que le cortan toda la novela, a mí me revienta, a mí me revienta, que por un rollo de los convenios, me cobren un plus, cuando yo de siempre tengo imagenio, que va que ha muerto Manuel. La compañía eléctrica, ya te cobran, por cualquier cosa una locura, me dio aquí un calambre, en el gemelo, y que lo han metido en la factura. Manuel en los carnavales, nunca salió en una chirigota, porque Manuel era muy cieso, y siempre da mala nota, Manuel era desagradable, Manuel es que era una gana, pero en esta chirigota, en gana, en gana, en gana. Irse a la mierda. Ha estado bien, que no ha estado mal, pero ha estado un poquito mejor que una mierda. Entonces, vamos a intentar hacer un ensayo general, para que esto suene fuerte. Cuando quiera, Lauren. Cuando él es que era una laja, pero en esta chirigota. ¿Cómo es fuerte? ¡Aro que sí! ¡Ya se graba! ¡Ya se graba! ¡Ya se graba! Las redes están haciendo de la de daño. Los vídeos con tu exnovia, es algo que ella tragobia. Facebook te lo recuerda ahora todos los años. Cuando canta un grupo, la gente graba un vídeo directo. Paga 20 euros, y con el móvil no ve el concierto. O lo de tirar una botellita, se graba mucho. Cuando cae de pie, hacen como yo, pa' ver si me ducho. Aquí huela muerto, Manuel. Peor es cuando tú haces un maniquichalen, que te crees que va a ser la envidia, y al final del vídeo, coge y se mueve un carajote y te lo facilita. Manuel de los carnavales, la salió en una chiquitota, porque Manuel era dulciesto y siempre daba la nota. Manuel era desagradable, Manuel de que era un ala. Te voy en esta chiquitota. ¿Cómo dicen? ¡Que ya, que ya, que ya! ¡Oye, que ya! Que ve el alatorio más largo con el muerto viajando. Esto no es de recito, nos dice alguno. Manuel está descompuesto, pero peor es lo nuestro. Vamos a pedir una caja pa' cada uno, de cargar con él, tengo ya las piernas que hasta me falla. Menos más que ha muerto, el pobre Manuel y no ha sido el muralla. Fijarse una cosa que es muy curiosa y está pasando. Este tío es el único que se ha muerto y está engordando. ¡Vamos a poner a Gil, Manuel! Yo sabía que a la gente después de muerta la rellenan de algodoncitos. Pero es que Manuel ya estoy sospechando que está relleno de cerranito. Manuel en los carnavales nunca salió en una chiquitota porque Manuel era muy cieso y siempre daba la nota. Manuel era desagradable, Manuel es que era una baja. pero en esta cirigota ¿Cómo es? ¡Ecaja, ecaja, ecaja! Encaja. ¡Vamos a ver! 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 Me asunda un foco. No lo veas, eh. Es que no puedo más, vale. Estoy sumando un moco. Manuel es catalán. Manuel además de catalán y mierda, era... le gustaba pescar. Le gustaba irse por la mañana, echar la caña e irse para su casa sin nada. Porque Manuel era un mamarracho. Entonces... Estarse quieto, tío, por favor, eh. Entonces... Llegó un día de los que se fue a pescar con su hijo. Julio... Que era otro gilipollas. Se llamaba Julio. No sé por qué. Pero se llamaba Julio. Y era otro mierda. Entonces... Se fueron a pescar. Y llegó por la noche a su casa. Sin nada. No había cogido nada. Y el hijo, el niño, llevaba la cara... Inchahí, morá, negra. La cara la llevaba hacia abajo. Llevaba sangre. Incienso, mirra. Total. Que lo ve Luisa. La puta de su madre. Perdón, perdón. Me estoy dejando llevar por las emociones. Lo vio la madre. Que era súper buena gente. Lo vio la madre y dice, ¿qué pasa, criatura? ¿Dónde va con la cara así? ¿Cómo traes tú? ¿No te habías ido a pescar? ¿Cómo traes así la cara, criatura? Y dice el niño... No, mamá. Un mosquito. Y dice la madre, ¿que te ha picado? Y dice, no le ha dado tiempo. Le ha matado papá con el remo. Me extrañó que Manuel muriera, pues se tomaba un astivel todos los días. Yo no me lo podía creer, porque además era la primera vez que se moría. Al tanatorio, no, por favor. Estoy cansado. Y la gente ya lo montó. Al tanatorio, no, por favor. Pues pa' allá nos fuimos. Jamás llegar me fui derecho al bar para tomarme cinco o seis café. Ahora veré a Manuel. Con los cubatas hago euro y medio, también tuve que hitarme diez. Ahora veré a Manuel. Seguimos con Chupito y ya fuimos a por la guitarra y el caón. Ahora te veo, Miguel. Y al final descubrimos toda la noche allí velando al camarero. Por fin encontramos la sala de Manolo, nosotros pensando que íbamos a estar solos. Y no había gente allí, pero gente y nosotros con el brazo dando a los presentes. Suavemente, 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 el pensamen, que por poco no nos caemos encima de Manuel. Suavemente, el pensamen, y cuando lo tuve delante, eres mi vida. Taip, taip, taip. ¡Fuiz! ¡Mi muerte! Te lo juro, compañero, no debía de quererte, no debía de quererte. Y si me embriago, te quiero. Ando pa' la puerta, mira el tiempo aparecer, aunque estaba separado, vino a verlo, fue mujer. Que no vea si está caliente, desde que se divorció, y entre todos los presentes se pegó su refregón. Te lo juro, compañero, no debía de quererte, no debía de quererte. Parece que viene, vaya haciendo cuerpo, hablan entre ellos, cosas de mayores. Y yo escuchaba en todas sus conversaciones, una cantadera. Y esa tumba tan flamenca, ya mismo va a ser ceniza, son, son, para que tú la guardes, son, son. Para lanzarlas al viento, son, son, para que tú la guardes, son, son. Para lanzarlas al viento. Y también dijo Manuel, pa' cuando lo incineraran, que antes de meterle fuego, por flamento le cantaran. Y llamamos a Pitingo. Pero no pegaba. Luego llamamos a Chiquetete. Ese se hubiera pegado. Efectivamente. Tenía que me hubiera pegado. O fuera de... Pero, por último, llamamos a María del Monte. Las patillas. Pero no se quiso tirar el rollo. No es chavalón, no pa' bollo. Bueno. Escucha. Este no lo ha visto en el falla, ¿eh? Bueno. ¿Qué pasa? A este hombre nos lo vamos a llevar a dos lados. ¿Vale? Bueno, venga, olvidarme. ¿Le cantamos? No puedo, es que todo el rato escucho... Ya que estamos aquí nosotros, le vamos a cantar flamenco nosotros, ¿no? Vamos a cantarle, por derecho, una sevillana. Sorprenderme. Candela, candela. Candela, candela, le vais a cantar a Manuel, con lo que tiene encima. Que vaya pa' dentro. Como unas cuatro estaciones. ¿Algo más profundo? Yo que sé, Antonio, el ombligo de Falete mismo. No le echéis cuenta a este chaval. El ombligo de Falete no. Algo más profundo. Me estoy refiriendo... ...a amigos aficionados de flamenco. ...a un fandango. De Huesca. ¡Al horno! Los muertos de ustedes. Al horno. Le vais a cantar, tiene ni respeto, ni nada. A Manuel, ¿qué es lo que le gustaba? Falete. A Manuel, lo que le gustaba era el carnaval de Cádiz. ¿Y las cuatro estaciones? Y Falete. Carnaval de Cádiz, cantárselo a Manuel, por favor. Y ustedes nos ayudáis, ¿vale? Antes de que lo incineren, también fue su voluntad Que le echaran en la caja lo que se quería llevar. Un pito de caña. ¡Pa' dentro! La pasta de dientes. ¡Pa' dentro! La chanca de playa. ¡Pa' dentro! Su botella guardiente. ¡Pa' dentro! Una manta pa' las piernas. Una mancuenda. Y por fin se desvierta un par de cigarritos. Y le vamos a un bocata por si le entra en un saniño. Y digo, a ver, el canadón y hay que llevarse ya a mano. Y aquí lo ves, y yo me veo ya delante de un güey. Una aventura que es más divertida si huele a peligro. Y si no fue la pelota con la guasa y la copa. Y a ver que la familia ya estaba en todo dormido. Esperamos a la noche y nos metimos en el coche. Comando y a cantando más que nosotros dos. Lo hemos tenido en la peña, dentro del congelador. Entre las latas de peces y las de vermelas y yo. ¿O a ver quién dice este año? Que no traemos algo fresco. Y ahora, en adelante te recordaré a la hora de repartir. Y te recuerdo que la parte que te tocaría a ti. La vamos a dividir. La vamos a dividir. La vamos a dividir. Esto es carnaval, o una enseñanza divertida. Porque debemos descansar en paz. Y pasar ya a mejor vida. Guardándolo todo, reírnos de todo. Y a ver, no somos nadie. Que hay que ser feliz, ir hacia la luz. Que mañana aquí puedes estar tú, o tú, o tú. Hay que estar aquí, y mañana aquí. Así que con el dedo he cambiado por su poder. Dar su estrella y luchar por ella. Siempre se van los mejores. Y aquí quedó este homenaje. Porque así Manuel lo quiso. Y aquí quedó este homenaje. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias.